...y mi mente apareció en la alcaldía por no verlo real y haciendo el amor de un morador sin querer coño porque en todas las cosas al mar de pensar en su amor a mi sueño y creído tener tarde devorándome y dibujaba un saludo y reclutaba y en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar un llanto y dibujé mi cuerpo en cara recta sin que sobre un pedazo de piel en frente devorándome otra vez y devorándome otra vez que el amor no me acabe a tu cuerpo desespero mis ganas por ti el sueño y creído tener tarde devorándome que vos adorizaban las plantas llorando En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la fe Que vivo de mi cuerpo en cada riso, si es que solo puedo hacer bien Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más, en mi barco voy a dejar a ti Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que vivo de mi cuerpo en cada riso, si es que solo puedo hacer bien Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más, en mi barco voy a dejar a ti Ven, castigame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castigame con sus deseos más, en mi barco Walt cob 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 Música Música